El 31 de julio, 82 que pasó en esa laguna grande, Rafael Graciano murió En el salón del poblado, un baile se celebraba, Rafael no traiba pistola, la muerte ya lo esperaba Rafael estaba tomando, cuando el contrario llegó, con la pistola en la mano, dos balazos le pegó Con un balazo en el cuello, que al hilo lo atravesó, Rafael cayó agonizando y en el instante murió Rafael tenía un lienzo charro, el dos de oro se llamaba, montándose en el bandido Muy buenos toros coleaban Adiós José Ángel y Emilio, adiós también Obispado, también mis padres queridos, adiós Antonio Graciano Adiós Don José Garay, también mi esposa y mis hijos, adiós Ramiro Correa, adiós todos mis amigos Adiós, adiós todos los de oros, ya no te volveré a ver, me llevan a sepultar, a ese panteón de Jerez Adiós 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 Adiós